Emily, ¿cuál caja quieres abrir? Esa. ¿Esa que tú quieres abrir? Sí. ¿Esa grande? Sí. ¿No? Sí. ¿Cuál tú quieres abrir? ¿Eh? ¿Cuál tú quieres abrir? ¿La grande? ¡Ay, Dios! Vamos para allá. Se paga de una. ¿Abro una? ¿Esa? ¿La grande? Sí. Jejeje. Jejeje. Digo que se ríe. Eh, eh. 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 Aquí estamos. ¿Empezamos, Emily? Vamos a ver. Hola a todos mis hermosos del canal. Y bienvenidos sean a un nuevo video de paquetón. Porque en este caso no es un paquetón. Es un paquetón. A ver. Es esta cajita que ustedes ven aquí. Y esta cajita. Obviamente no la puedo levantar. Porque es. Pobre. Que no puedo. No puedo, señores. Pero miren. Esto va a ser tamaño así. A ver. Lo voy a bajar un poquito para que vean. La cajota. Miren. Una cajota. Ya ven ahí. Ahí. Listo. Uy. Se me fue hecho. Entonces. Bueno. Vamos a abrir primero esta chiquitita. Ajá. Esta chiquitita. A ver qué cosa es. Estas dos cajas. Este paquete. Me he llegado con la agencia de Cubamax. Y bueno. Son de parte de una suscriptora mía que se llama Cristina. Que vive en Estados Unidos. A la cual le mando un super beso. Y muchísimas gracias por todas estas cositas. Es medio que me estuve enviando cosas para la tienda ahora que vamos a hacer en Navidad. Y para nosotros. Así que. Vamos a abrirla. Y vamos a ver qué cosa hay en esta caja. Que este video creo que va a ser largo. Muy largo. Creo. Que va a ser largo. Y voy a encender la luz y no se ve nada. A ver. Vamos a empezar entonces. Con la más chiquita. Si no te voy a hacer nada. Nada te voy a hacer yo. Miren. Vamos a ver qué viene en esta caja. Porque en esta cajita pequeña. Yo no sé qué es lo que viene. Este es el papel de la agencia. Así que. Vamos a abrirla. A ver. Y luego. Ojo. De pinchar. De pinchar bien pinchado. Vamos a abrir. Y luego vamos a abrir la gran. Ay Dios mío. Ahora es mí. ¿Eh? A ver. A ver. Oh my God. Ay Dios mío. Esta es más linda. Ay Dios mío. Ahora es mí. A mí me gusta este. Son unas patinetas. Sí. Y a mí me gusta. Esta y esta. A mí me gusta. A mí te gusta. ¿Te vas a gustar patinetas? Sí. Son unas patinetas. No hay una. Ay Dios mío. Yo no esperaba esto. No, yo tampoco. Qué bonita. Y aquí hay unos destornilladores. No, y largos. Ya vamos a que no están en el piso. Estornilladores, miren, de los largos. Hay dos paquetes. Estos son buenos para cuando está algo así metido así como para adentro. Y ya se acabó esta cajita. Pero todavía al primero le faltó mucho. Ay Dios mío, me he quedado loca con esas patinetas. Los muchachos en esos son mujeres. Niños, ellos no saben montar, pero se sientan. Y se empujan. Que yo los he visto así. Se tiran de la bombita de ahí para abajo. Ah, se sientan en la patineta y con los pies se impulsa. Ay Dios mío. Entonces vamos a abrir esta grandona. Abrimos esta, Emily. ¿Y tú estabas esperando esto? Ay, Emily. Ay Dios mío. Hubo una tapa. Es que la caja es más grande que yo. Y la otra. Nos echamos a pasar para bajar esto. Ay Dios mío, listo. Ay. Vamos para picarse. Sí, Pacho, la voy a seguir picando. Ay, eso está grande. Esto está grande. Esto está grande. Yo, y el señor, no. Esta es una mini lavadora. Cristina, ¿qué es lo que tú mandaste aquí, Cristina? Dios mío. Voy a ver si puedo picar el sed. Con mucho esfuerzo. ¿Qué es el saco? Sí, porque ya no queda más de otro. Todo el único que está a picar es el sed. Pero, ¿qué es el saco de la mesa? ¿Otá o lo que? ¿Ya? No. No te puedes sacar las puertas. Ay. Ay. Entonces, ¿cuándo ha empezado? Yo creo que en este video vamos a tener que mirar en dos partes también. O en tres. Porque ellos pasaron la caja, pero está... Que para qué. Mira esta... ¡Mira! Estas eran las profesoras que estábamos viendo, que estaban vendiendo en una casa aquí cerca. Que estaban vendiendo a 150 pesos. Sí, a estos mismos 150. Pero a mí, a mí esto me gusta para hacer pañitos. Para picarlo, para hacer pañitos a la cocina. Sí, a mí me gusta para eso. Para picarlo, para hacer... Y como hay. Porque esto es súper rico porque absorbe con ustedes. Mira. Cuatro pasaditas. No, me das una para la venta, porque yo nunca le estaba guay. No, no. Ah, ya te lleva, te lleva. Te lleva, compañero, te lleva. A ver. ¡Mira! Cayenas de soba. Mira. ¡Ay, Dios mío! Ahora te muevo la nariz. ¿Qué tiene? ¿Moco? De acá. Galletas de soba. Estas galletas me encantan. Son las craqueñas esas. A mí me encantan porque son súper ricas. Y mira, estas son... ¿Cómo se llama? Tostadas. Que las tostadas también nos gustan tantas. Pensé que eran galletas también. No, tostadas. Con queso crema, así que rico. ¡Qué rico! ¡Qué rico era! ¡Ay, Dios mío! A ver. Un papelito. Sonia, bueno... Aquí hay un papel que dice Sonia. Que se fue. No sé si... Las galletas. Las galletas. Un papel aquí que dice Sonia, pero estaba suelto. No sé. De todas formas, bueno. Y ahí después le pregunto a ella. Mira, estas son galletitas. ¿Te imaginas? No, yo no las meto con la... Ajá. Como me mandó una vez, creo que fue ella misma. Que me imagino que sea para lo de Navidad. Para los confituris, para los niños. ¿Viste? Galletitas. ¿Quieres galletitas? ¿No? Qué raro, qué raro. Tascara hoy. Tascara hoy. Tascarias. Tascarias. Tascarias hoy. Y eso que quería abrir, el paquete es grande. Sí. Y estas ferias. ¿Esto qué es? Ah, estos son como... A ver, está abierto. ¡Ay, mira! ¡Ay, Elena! ¡Ay, Elena! ¡Ay, Elena! ¡Pete! No me digas qué me da. ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Ay! Son de los sorbeticos. Son de los sorbeticos. De los sorbeticos, pero con... con chocolate. ¡Ay, sí! ¿Este es de fresa? Sí. ¿Este es de chocolate? ¿Este? ¿De vainilla? ¿Este? Sí. Como hay uno como de leche. ¡Ay! Como el que se llama de leche. ¿Qué? ¡Rico! ¡Muy rico! ¡Esto sí está rico! ¡Esto sí está rico! ¡Esto sí está rico! Que a mí eso me encanta. Y para los niños sí está súper bueno. Para las meriendas. Para las meriendas. Para las meriendas. Hay de fresa, de vainilla y de chocolate. ¡Ay, qué rico! Mire. Tengo que después preguntarle bien qué es para cada cual. Porque los papelitos venían sueltos. De todas formas siempre los compartimos todos por todo punto, pero bueno. Preguntarle bien. Y esto es... Esto es sopa. Ah, sopa. Esto es sopita. Estas dos. Entonces, vendemos todo esto aquí. En sus hábitas donde venían. De todas formas si es para Sonia. Igual Cristina, yo pruebo algún sapete. Bajamos para acá. A ver. Esta dice Oli. Esta dice Oli. Esta dice Oli. Estas hábitas. Esta dice Oli. Vamos a ver qué tienen estas. ¡Ay, mira! Las palmeritas. Que me gustan tanto. ¡Ay, qué divertido! De las palmeritas. Las palmeritas sí a mí me fascinan. Estas galletas. Me encantan. Mira. Ah, esto es para hacer tiramisú. Estos son como unos bizcochos. Que me mandaron una vez también. Que me encantaron. Son súper ricos. Igual voy a ver si puedo hacer tiramisú. Bueno, no. Es que no tengo queso ese para hacer tiramisú. Es queso. No me acuerdo ahora qué queso es. ¿Qué es esto? Ah, puré de papa. ¿Puré de papa? No, puré de papa. Purécito de papa. Mira. ¡Ay, Dios mío! A mí me gusta. A mí me gusta, eh. A ti te gusta, eh. A ti te gusta, eh. ¿Y ya te comiste la tuya ya? Sí. Sí, ya te vas a ir para el baño. Miren. Nutella. Super rica. Hay que darle a Emily. ¿Viste? Y esto, a mí esto es guayao. Ah, guayao. Como barra guayao. Estoy lejos. Para comer con pan y eso. ¿Y esto es? ¿Qué es eso? Ah, vitamina para mujeres. Para engordar. Para engordar. Para engordar. Para engordar. Yo te voy a dar de esta vitamina para que yo también tome, Elena. Estoy engordo. Ahí estoy como una librita. ¿Y tú decís que la vitamina? No, si ya tú comes cantidad. Si te damos vitamina, tú comes a nosotras. Deja ver. Entonces, seguimos. A ver. ¿Qué más? Esto. Mira. Nunca había visto esto. Ah, la llave. El café de la llave, pero así naranja. Ah, naranja. No lo había visto nunca. No. La verdad que no. Esto tiene nombre. Dice espresso. Ay. Pero nunca había visto el café así naranja. El café de la llave este así naranja. Jamás. Déjenme darte los comentarios. Porque no lo había visto nunca. A ver. Yo veo unos pozuelos por ahí. Los pozuelos son muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Compresas. Gasas. Debe ser algo de eso. Dice... Compresas de gasas. Sí, debe ser gasas. Esto. Esto debe ser gasas. Miren. Miren. Para navidad bastoncitos de caramelo. Ay. Qué lindo. ¿Esto te lo ha gustado? Sí. Mira, coge para que vaya probando. Mira la cara. Ábrelo. Después. Después coge más. Miren. Estos son los bastoncitos de caramelo. Ay, tú. Que para... Jajaja. Abrí el nylon. Y salió volando. Y se embri... Ay. Jajaja. Esto para... Para lo de la navidad es súper chulo. Porque es así como... Algo típico. Es súper, súper chulo. A ver, qué más. Vamos a ir para acá. Esto es té... De manzanilla. De manzanilla. Este es té de manzanilla. Este es té de manzanilla. A ver, qué más. Ah, mira. Todo esto son gelatinas. Ay, mira. Todo esto. Que la gelatina también siempre viene bien. Tanto para adulteras. ¿Tú comas gelatina? ¿Sí? Sí. Siempre viene bien. Tanto para los niños como para cuando uno está enfermo o algo. Ajá. ¿Tú comas gelatina? Sí. Después vamos a hacer gelatina. Mira la venta. Ay, Dios mío. Me las tienes dos muy malas. Se me olvidó. Se me olvidó que tienen una caja ahí. Y las patinetas se me dejaron locas. ¿Es bien? Qué linda está. A ver, esto, qué cosa es esto? Está ahí también. Más tostado. Por aquí tengo uno. Vamos a ponerlas ahí. Esto es más grasa. Esto está súper bueno para donar. O para un hospital a algún. O a alguna enfermera. Si pudiéramos donar, sí. A alguien que trabaje en eso. Hay que ver. Hay que ver. Mira, yo voy a conocer a un youtuber que es enfermera. Le voy a ver algunas cositas para su trabajo y eso. No. Ya también tiene jeringuilla ahí. Tiene jeringuilla ahí. Tiene jeringuilla que le puedo llevar. Sí, yo creo que sí. Que se lo voy a estar llevando a veces se lo dono para su trabajo, para el hospital donde él trabaja. No hay ninguna cibernilla. Porque todas estas son casas, ¿todas estas? Todas estas. ¿Qué es eso? Bajam a ver? No, va, baja. Entonces a ver qué es esta. Medicina. Medicina, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Tú puedes añadir? ¿Esponja? No sé. Bueno, mirenlo ahí. No sé qué cosa es. ¿Te sabes cómo es? Me lo dijo en los comentarios. Aunque yo lo voy a estar preguntando a ella. Estos son medias. Mira. Qué chula. No tienen pa' español. ¿Medias? ¿No tienen que cañar? No. Ah, lo mejor son. No sé qué tipo de añadir serán. Ah, mira. Esto es para las pastillas. Para poner las de cada día. Mira, qué bueno está esto. Para los personas que toman bastante pastillas, esto es bueno. Y estas también. Esto, a los sol nasal, para las alergias. Pero esto es para el apagusto, ¿no? Muchas gracias. ¿Tú te aburrías? Esa cantadera que tú tienes. Ese es para el dolor articular y muscular. Para el dolor articular y muscular. Es lidocaina. ¿Lidocaina? Lidocaina. Esto es como un anestésico. Yo lo veo. Y esto que usas es suplementos. ¿Polimenticia? Debe ser como un suplemento o algo así. Y este. Uh, ¿pandudar también? Ah, mira. Este es como el otro que he mandado para la piel. Ah, sí. Para la piel reseca. Para la piel reseca y eso. Este. Y este dice crema de hidrocortisona. Estos. Y este hay que ponernos a donar ya acetaminopren. Para que te damos el sujeito. Este. Hay que ponernos a donar ya acetaminopren. Y con el recueste. A donar ya medicamentos y cosas porque tenemos un poco. ¿Comite el recueste, man? ¿Qué? No, no, no. Mira, yo creo que estas son las habas, Lena. Ah, ya ven. Estas son almohadillas térmicas. Mira. Wow. Ya, no las hago con estas. Creo que. Estas son almohadillas. Esto es una almohadilla térmica. Venga, venga a verla. Ay, sí. Que huevo está esto, hermana. No sé por qué. Que dente. Mija, va a darte calor. Ah, ¿te? Primera, a ver que veo eso. La pones en la corriente, se calienta esto. Y te da calor. Muy dolor, ¿por qué? En donde quiera que te quieras salir. A ver. Ay, me ha tomado hasta esto. Esto está genial. Buenísimo. Mírenlo ahí. Almohadilla térmica. Vamos a agilizar esto. Hay muchas cosas todavía. Y estas de aquí abajo deben ser las habitas. Estas. Para los regados. Así se da. Ah, sí. Y se ven grandes. Las habitas para los regalos. Sí, porque yo le estaba comentando a ella que yo quería habitas grandes. Habitas grandes. Habitas grandes para los regalos. Porque como hay juguetes grandecitos. Para ti también. Como hay juguetes grandecitos y eso. Las habitas chiquiticas. No nos cabía todo. Entonces, habitas. Y la bolsa térmica. Ahí que tú quieres. Ahí que tú quieres. Ahí que tú quieres. A ver. ¿Qué es eso? Ay, qué cómico. Sí, a mí me gusta. Esto es una muñequita. A mí me gusta. ¿Es que te gusta a ti la muñequita? Sí. O eso. Y esto es... ¿Como un huevito? Ah, como un columpio o algo así. Ah, es calmarlo. Como un columpio que ven calmarlo. Ah, mira. Atrás de ahí se las indicaciones. Mira que chulo. Ah, sí, negro. Es como un columpio para ponerla a la muñequita. Eso no se ve ahí. ¿Qué te gusta a ti? No, no, por eso venía con la muñequita. Ah, por eso venía así, ¿no? Sí. Y hay más ahí. Hay más ahí juguetes. Ay, Dios mío, juguetes. Ay. Mira. Mira esto, como hay Barbie. Una Barbie. Y otro... Con... Esto es como... Ah, es como un jet ski. Con una motocomática de esta. Y una roba. Es como con la truce. ¿Qué lindo está esto? Es... La Barbie. Con la roba de playa. La truce y eso. Y el jet ski. Ay, es un huevo. Miren, una fila de cosas. Ay, qué lindo. Ay, Dios mío, qué cómico. Después vemos cuál es el que te gusta más. De todos. ¿Ese que te gusta más? Vamos a coger ese. Mira, tiene que... Mira, tiene que... Para las tuñas, para pintar tuñas. A mí me gusta ese. ¿Te gusta ese ahora? El que tú cambias muy rápido. Por eso te digo que los huevas todos y después coges uno. Mira, ahí trae pila. Ah, sí, mira, trae pila. Pero para poner en dos. Mira, trae pila. Porque esto, esto como que funciona para este. Ah, pues hay que echar aire. Eso. Y mira, trae figuritas. Trae pintura. ¿Viste? Para que le pinte las uñas a tu abuela y a tu mamá. ¿Viste? Ay, Dios mío. ¿Viste? ¿No quiere pintar las uñas? No. Ah, bueno. Es mío todo. Ah, voy a poner aquí acá. Es el que quiere aquí. Bueno, coge aquel, entero. Coge aquel. Coge aquel. Ahora saca otra costura. Sí, pero lo abre después. Ahora cuando terminemos. A ver. ¡Mira! Como una pistola, pero así. Una pistola. Ah, un arco. Ah, un arco, sí. ¿No te gusta ese? Es un arco. A mí me gusta este. Sí, está bien. Ese es tuyo. Ahora lo abre, espera. Este es otro arco. Bueno, bájate y ábrelo allí. ¿Ves? Gracias. Yo no le hago este. ¿Ves aquí? Un juguetico nuevo. ¿Con eso que te gusta abrir caja conmigo, eh? ¿Con eso que te gusta abrir caja conmigo, eh? ¿Cómo está? Por lo buen digo, eh? ¡Qué monería, Dios mío! ¡Qué cosa más bonita! ¿Te gusta, mano? Sí. ¿Está cariño? A ver este chulo de dos. El columpio. Toma. Cuídalo. Se quedó calzado. Se quedó calzado. A ver, a ver, a ver. Espérate. Anda, anda, tú sí. Ahora sí. ¿Está linda, mano? Sí, toma. Quieres que ir tranquila. Puede ir tranquila, por favor. Y déjanos terminar. Con esos para allá también. Entonces, una vez Emily ahí controlada momentáneamente, seguimos. Mira la cofetita. Ah, mira, más buberas de estos que me encantaron, sí. Que al final tú dices, no, para probarlo. Para probarlo y no los he probado, no. Están ahí con los demás juguetes guardados. ¿Qué es esto? ¿Esto es más té? Té de Tilo. Tilo. ¿Té de Tilo? ¿Y esta cosa es? Ah, acetaminophen, pero para niños. Ay, mira, qué bueno. Qué bueno, que nos hacía falta para niños. Estos son como de sabor, como de sabor, para que lo chupen de sabor. Sí, que es más fácil para ellos. Para que lo chupen como un caramelito o algo. Y estos también son para niños, creo. Sí, dice children. Ay, qué bueno. Esto es para niños también. Que nos hacía falta porque ahora con los cambios estos de tiempo, esto también. Le dan catarro. Le dan catarro a los niños y nos empiezan a estar pidiendo medicamentos para los catarro. Y ya no teníamos porque los hemos donado todos. Los adultos sí tengo, pero los de niños ya se fueron todos. Estos son chicharos. Chicharos amarillos partidos y chicharos verdes. Qué rico. Chicharos para ser potantes. Coge ahí. Importante. Mira, quiero abrir estas aletas metiéndonos para suelo. A ver, a ver. Un pozo listo. Un pozo listo. No. Para ver que los posuelos la gente aquí... Ay, sí, tienen unos posuelos muy bonitos. Esta jala tiene nombre, a ver, pero bueno, que su idea va a ser que va a ser que me embulle y después lo sea para mí. Sí, no va a ser que me embulle y después lo sea para mí. Mija, mira esto que bonito, por favor. Yo amo los posuelos. Mira este posuelos, qué grande está. Y trae la paredita. Y trae chiquititos adentro, ¿viste? ¿Viste? Para que me robes posuelos. Qué carajo. Qué carajo. Ay, este posuelos me encantó. Para echar dulce. Me encanta pasar cosas en el frío, y mira estos chiquititos. Ay, cuadraditos. Miren esto, qué cosas más bonitas, por favor, me encantan. Y qué más hay aquí, como hay cosas de acá. Variados, no son variados. Ay, Dios mío. Mira. Ay, qué. Ay, qué. Ay, dulce. Ay, no saben ni lo que es. Dulce. Ay, no saben ni lo que es. Dulce. A ver, no sé qué es esto, mija. Parece así, como, ah, no dice chicken. ¿Para los perros? ¿Eso es pollo? Yo creo, yo creo que sí. Y tú diciendo, ay, qué rico. ¿Te imaginas? Sí. Es que aquí, aquí dice sabor, sabor pollo. Así que eso para los perros, algo. A ver, déjenme lo dicho en los comentarios. Porque ya leen, se los quería comer. Y eso. Fritura de pescado. Ay, qué rico. Ay, yo quiero esto. Fritura de pescado. Mira, este es uno de esos también. Ah, sí, conozco. Pero dice sabor. Ah, este dice carne. Este es para los perros, Lena. Y te lo querías comer, este. Te lo quería comer, Lena. Fideos. Yo, yo creo que esta era para alguien. ¿Está por todo bueno? Pero si es para alguien. Por suelo, me lo voy a coger. Chorizo. Chorizo. Es que como el papelito de mi abuela estaba llegado ahí, ahora no sé cuál es la caja de. O sea, el paquete de ella. Sopa. Chichiro también. Y guayaba. Todo eso venía en esta javita. Con esta javita ahí para allá. Entonces, vamos a seguir. Porque hay muchísimas cosas. Mira, esta me viene genial. Ah, no, no es para mí. Es para niños. Pensé que era pertovismol para mí, pero no. Es para niños porque dice children. Y es acetaminophen. Pensé que era pertovismol. ¿Qué te pasó? Sí, encontré un perro de caramelo. Ah, mira, ¿cómo es tú? Mira, ¿cómo es tú? Pensé que era pertovismol porque el otro día yo estaba con la toma de un candela y no tenía pertovismol. Pero no. Esto es acetaminophen para babies. Que nos viene genial, 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 los medicamentos para los niños. Porque nos están pidiendo cantidad ahora, ¿verdad? Mira. Una piscina para la puta muñeca. Ay, mi madre. Ah, una Barbie. Una piscinita, pero una Barbie. Con una Barbie, o sea, que se lo puedo. Mira. Ah, pero yo creo que esto venía todo junto. Ah, mira la Barbie ahí. Porque viene la Barbie, las ropas de piscina, o sea, la trusa con el bolso y eso. Y la piscina. Ay, qué cómico. Deja que las niñas vean esto. Ay, Dios mío. Y mira, estos son como pelotas. Sí. Bueno, estos no sé qué es. Sí, estos son pelotas. Estas son pelotas, así que tú lo dices. Estas, títulos, mira, porque viene con esta. Sí. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, aparte que hay un deporte que se usa con la pelota esta. Sí, el buco rubi. Esta es mi. Pero no viene con esto atrás. Pero bueno, amores, son adornos de cada pelota. No creo. No creo. Bueno, son pelotas, son pantalones. Este sí. Viene sola, pero esto viene con esto. No sé para qué es esto, caballero. Déjenme lo he hecho en los comentarios. Porque, Irene, estas sí vienen solas. Estas sí son como pelotas, así, solas. Pero esta viene con esto. Bueno, bueno, amores, es un adorno. Es un adorno, no creo que sea. Toma. Tus pelotas y tus adornos. Una bomba para estupir. Mi marido. A ver, qué mal. Con el consejo, por Dios. Mira, esta es otra más. Ah, mira. Mira. Yo digo que sí. Bueno, Lennon, después de ver, vemos esto. A ver. Esto es otra jabita más. Que, ah, bueno. Ah, mira. Esto está súper bueno también para los policlínicos. Ajá. Bolsa para hielo. Esta. Bolsa para hielo. Y aquí hay una pila de esparadrapo, miren. Ay, sí. Muy constante. Es un cepet perdido aquí. Todos estos son esparadrapos. Esto viene genial. Y esto es como un tape. Ajá. Como un tape para cirugía o algo, supongo. Porque dice aquí algo como esparadrapo o paracirugía. Algo así. Dice aquí. Y aquí más esparadrapo. Ay, sí. Esto se perdió aquí. Ya, ¿por dónde voy a un esparadrapo yo? Hay que ponernos las pilas y empezar a donar cosas. Que nos vamos a atrasar un montón. Góticas para la nariz congestionada, para niños. Ay, mira. Para el catar. Todos estos medicamentos son para niños. Ay, sí. Muy importante. Esto. Ah, mira. Qué chulo sea esto. Qué chulo sea esto. Qué chulo sea esto. Sí, es para hacer un beso. Mira, tiene. De baque. O sea, parece que se pone en la pared. Es para hacer, ajá. Es para hacer. Y tirar. Y encerrar. Y encerrar. Qué chulo de tal, por favor. Y esto es como un yoyo. Ah, esto es un yoyo. Toma. Yo tomé el diálogo con yoyo. Los juguetes para él. Ay, salud. Mira, este otro yoyo más. Y a ver qué más. Esta cosa es. Para rascar la espalda. Me sirve. Me sirve esto. Esto es para mí. Sí. Bueno, dame probar. Ya que es para ti. No importa. Ay, sí. Ay, qué rico. Yo no tengo que decirle ya. A Roger, rascame ahí. ¿Para qué? Dame que alcance para la manito ahí. Ay, ¿qué es esto, Dios mío? Ay, Dios. ¿Qué? Ay, qué rico. ¿Cómo que eso no me gusta si la abrimos y todo? Ay, Dios mío. Mira, tú vas a ver. Yo no voy a abrir más nada. Ay, esto se lo pone en las pelotitas. Ay, Dios mío. Ay, Olivia. Creo que usted queda con esa pistola. Esto me ha dejado loco a mí. Ay, qué bonito está esto. Por favor, me encanta. ¿Y cómo será? Aquí se escribe con la otra. O sea, le pone a la otra. Ah, se echa para atrás y le pone a la otra. Ajá. Sí, pero le debe disparar. ¡Lome! Esta es la pistola que me acabo de matar a Roger ahora. ¡Lome, lome, 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 lome! ¿Verdad? Una suiza. Una suiza. Ay, como hay regalo para los niños, Dios mío. Yo creo que vamos a dar regalitos ahora. Y en los reyes para otro mes. Igual. No sé, después... Vemos.